Hola amigos, yo soy Aris y sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy amaneció un poco lluvioso, pero vamos a darle. ¡Suscríbete al canal! Vamos para el mercado. 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 se ve una señora una señora búscate un bote para ver si ponemos una veladora si tiene agua a ver ir a práctica a ver a ver hacer la escalera para allá quítate de ahí del bordito pues es que está veladora ya estamos a venir el día de su cumpleaños cuando cumpla un año no el día de su cumple el 16 de junio vamos a venir a verlo es el día de su cumpleaños y luego en julio es el día del papá tu teléfono mami ese rango esa hija el arreglo pónselo enfrente del bote ese blanco mira el bote que yo les puse para la basura orgánico inorgánico que cosa para qué para la veladora para la veladora ah mira prendes la veladora y la metes en el vaso el argotote ese allí no se apaga porque va a quedar hasta abajo la veladora en el argue sí en el argue sí en el argue sí y la metes 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 en el argue sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!